de aprovechar ahora, si hubiese hecho en un país organizado, cuando comenzamos la cuarentena, por allá por marzo, si aquí hubiese, no hubiésemos estado como estamos siempre en campaña, ¿ustedes saben qué hubiesen hecho los síndicos? Bueno, pues los síndicos, todas las reparaciones, construcción de carreteras, pintar, reparación de acueductos, en esos seis meses, los primeros tres meses que estuvimos totalmente cerrados, casi sin circulación por el miedo de la gente, que aunque estaba el toque de queda, la gente salía de un prontito a comprar cualquier cosa para comer, cualquier medicina, debieron ustedes aprovechar para hacer el mantenimiento, el acondicionamiento del sistema vial, entonces no seamos brutos, ustedes ahora que están ahí y que se va a estar dando una educación a nivel virtual, que las aulas están solas, todas esas aulas, esas 26.000 aulas que dice haber construido Danilo Medina y que esas se hicieron muchísimas a lo loco, con muchísimas grietas, con muchísimo vicio de construcción, ¿algunas de esas escuelas fueron construidas sin baño? ¿Ustedes sabían eso? De tan rápido, de la carrera que se hicieron. No sé, vamos a aprovechar ahora que vamos a estar en las casas, con su permiso. Vamos a aprovechar ahora y vamos a volver a hacer un plan, a rehabilitar las aulas, a condicionarlas, a construir las que faltan. Este es el momento más oportuno para esa inversión en infraestructura que va a seguir, porque la industria de la construcción es un comercio rentable para los políticos que llegan al poder. Vamos a aprovechar ahora, es un humilde consejo que le doy. Vamos a hacer el mantenimiento de esas aulas. Vamos a proceder a las que están agrietadas, a los ingenieros, vamos a llamarlos. Vamos a ponernos a trabajar en las aulas. Ahora es que no hay alumnos, que no hay que hacer huelga, que no hay que suspender la docencia. Es una idea que tengo, vamos a hacerlo. Lo mismo debió hacerse en ese tiempo con el sistema vial y construcción. Toda la comunidad. Yo me imagino, ustedes imagínan lo lindo que hubiese sido sin nosotros tener que paralizar el tránsito, que los ayuntamientos hubiesen señalizado correctamente, hubiesen tapado los hoyos y que se hubiesen construido la carretera. Iban a construirse sin problema, porque no iba a haber circulación prácticamente de vehículos. Estaba prohibido incluso la circulación interregional. O sea, ahora vamos a aprovechar que está el año escolar a nivel virtual, que no está la presencia de los alumnos en las aulas, que es lo único que le están diciendo, vayan a buscar los alimentos crudos que le vamos a dar. Vamos a aprovechar para hacer esas reparaciones. Vamos a aprovechar para construir las aulas que faltan, señor presidente. Haga un plan y diga en el inicio de este año escolar, en estos primeros tres meses, que las muchachas van a estar en las casas, tres, cuatro, cinco meses, vamos nosotros a construir las aulas que faltan. Vamos a ponernos manos a la obra. Es una opinión muy sencilla, porque después entonces viene la huelga, la suspensión de la docencia, y hay que llamar a los jóvenes, habilitarles marquesinas, sacarlos de ahí para ponerles, alquilar locales, sacarlos a la intemperie, para comenzar a hacer esas reparaciones. ¿Usted sabía que había más de 10.000 escuelas construidas sin baño? ¿Ustedes sabían eso? De aulas, y de aulas, y de estas escuelas, que la hicieron sin baño, que la tienen muchísimo, ese es un reporte que yo vi, muy sencillo, ahí que dio la misma entidad de padres y madres, y amigos del colegio, vamos a aprovechar ahora, vamos a hacer esa inversión, que no cuesta suspensión de docencia, ya que hemos perdido tanto tiempo, para que se aproveche ese tiempo, una idea, señor presidente, de este humilde servidor. Bien, vamos entonces ahora, señor director, con lo que nos trae, la prensa breve, una breve revista, porque tenemos muchísimas informaciones. Buen, a buen tiempo, con este tecesito. Vámonos con lo que establece, Amparo, el periódico el listín. Vamos, señor director, entonces. Amparo, el periódico el listín. Amparo, el periódico el listín. Amparo, Amparo,